Aunque parezca mentira, durante estas últimas décadas el cine y los videojuegos han estado muy relacionados. Eso sí, siempre suele ser habitual que estos títulos sean relegados a otros planos más específicos por tratarse de cintas dirigidas a un público muy reducido. En este caso, gente que le gustan los videojuegos. Películas como Silent Hill o Mortal Kombat copan esta categoría. Sin embargo, las películas que se vienen lanzando estos últimos años sobre videojuegos tratan de romper esta barrera invisible que impone la sociedad. Son los casos de superproducciones como Assassin's Creed o la recién estrenada Uncharted, cuyo protagonista es Tom Holland. La película que traigo hoy sonó como una gran apuesta para aprovechar el tirón que tuvo el ya conocido juego Five Nights at Freddy's. Por suerte o por desgracia, la película resultó ser una gran basura, aunque divertida. No lo digo yo, sino que lo dicen los 4 millones y medio de dólares en pérdidas que tuvo Nicolas Cage. Sí, no me he equivocado. Nicolas Cage. Sin más preámbulos, bienvenidos al resumen y crítica de Willis Wonderland. La peliculilla comienza con dos trabajadores del establecimiento, de nombre Willis Wonderland, asustados y ensangrentados que tratan de huir de algo o alguien. Un ente invisible se lleva al varón de la pareja de trabajadores y la chica es golpeada por otro ente también invisible. La mujer ve a una niña llorar en escondida. La señora grita y acaba ensuciando una televisión con tomate. Oye, luego quién limpia eso, ¿eh? ¿Quién limpia eso luego? A continuación, vemos los créditos iniciales que intercalan secuencias de un coche deportivo a gran velocidad. En efecto, la tipografía utilizada en los créditos es la misma que la que se usa en Five Nights at Freddy's. Por cierto, os invito a ver los otros dos resúmenes que hay en el canal. Si te gustan mis vídeos, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Durante los créditos, vemos que el coche sufre un pinchazo en las cuatro ruedas. Nuestro misterioso personaje se baja del coche para examinar la situación y descubre que el pinchazo ha sido intencionado. Nuestro conductor sin identidad es nada más y nada menos que Nicolas Cage, quien parece importarle una mierda que le hayan pinchado las ruedas. En vez de llamar una grúa o algo, se pone a beber una Red Bull de marca blanca y se queda esperando a ver si aparece alguien. Por la forma en la que se toma la bebida, como arruga la lata, la ropa y su cara de buenos amigos, parece que Nicolas hará de achico malo en la cinta. Nos parece un Terminator de AliExpress. Por conveniencia del guión, aparece justamente una grúa. El técnico ayuda a nuestro Nicolas y le dice que los pinchos fueron robados por unos gamberros a la policía. Mientras que el conductor comenta una gran cantidad de cosas que a nosotros como espectadores nos importan una mierda, Nicolas no suelta ni una palabra. Nicolas y el técnico se dirigen a Hagesville, hogar de Willy's Wonderland. Sí que tiene que ser grande el pueblo para que el local sea lo único que lo represente. Por cierto, las ruedas del coche vuelven a estar perfectas mágicamente. Mira que no soy canal random, pero tenía que comentarlo. Vale, mira que esto va de mal en peor. Ahora mismo que estoy editando justamente esta parte, me estoy dando cuenta de que el copiloto, que se supone que es Nicolas Cage, en esta escena no es Nicolas Cage, sino un doble. ¿Qué escena de riesgo hay aquí? Si está montado en una camioneta. Ya adentrados en Hagesville, una chica intenta incendiar el local de Willy. Sin embargo, el mechero no prende bien e instantáneamente es arrestada por la policía. Demasiado bien funcionan los cuerpos de seguridad como para que les hayan robado antes los pinchos. En vez de llevar a nuestra gamberrilla a comisaría, se la lleva a un barrio de caravanas. Es aquí cuando se encuentra con el técnico de la grúa y Nicolas Cage. Nicolas y la chica mantienen una guerra de miradas para medir quién es más macarra, y la sheriff retiene a la gamberrilla en lo que parece ser su casa. ¡Eres una zorra! Joder, parece que se conoce. El técnico deja el coche de Nicolas en su taller para una puesta a punto. Nicolas se fija en un tablón con un montón de hojas de desaparecidos, lo que le hace oler un poco la tostada. El mecánico le dice que el costo total del cambio de ruedas y transporte asciende a mil dólares y Nicolas parece no tener efectivo. ¿Llego yo a tener mil dólares en efectivo? Y es que llevo la cartera guardada en la entrepierna como mínimo. Como los cajeros no funcionan y no tiene efectivo, el técnico le presenta a Tex, dueño de Willy's Wonderland, y le ofrece trabajar durante una noche en el ya abandonado local en tareas de mantenimiento a cambio de la reparación. A Nicolas Cage no le queda otra y decide aceptar. Por favor, dejad de poner estos planos que dan demasiado cringe. Tex le enseña el local a Nicolas y un vídeo promocional del establecimiento presenta a los animatrónicos. Tenemos a Willy, la comadreja que da el nombre al local, Artie, el cocodrilo, Sara, la sirena, Cami, el camaleón, Gus, el gorila, el caballero caballeroso, es un caballero normal y corriente, Ozzy, el avestruz, y Tito, tortuga. Tex le cuenta lo que le ocurrió al local mientras Nicolas sigue mirando como un macarra a los animatrónicos. Por favor, Nicolas, para ya de intentar hacerte el malote. En serio, por favor, para. En cuanto se gira a Nicolas, Willy se mueve. Si es que hasta los animatrónicos ya te están vacilando. Pronto descubrimos que Tex y el técnico están conchabados en sus planes de dejar abandonados a los trabajadores a su suerte con los animatrónicos. Bueno, vámonos a tomar por culo de aquí y no soporto escuchar a un hombre gritando. Una pandilla irrumpe en la casa del sheriff para salvar a Liv, la chica del principio de la peli. A continuación, se nos presenta al grupo de amigos macarrillas. Chris, el pardillo enamorado de Liv, Aaron, el guaperas, Dan, el listo, Bob, el más malote y Katie, la pija. El grupo intenta buscar la llave de las esposas mientras sueltan comentarios ultra estereotipados que ayudan a definir mejor a los personajes. ¿No te han puesto nunca unas esposas? ¿Qué mierda hago mirando en el frigorífico? Bueno, Katie es la que finalmente le quita a las esposas con una horquilla. El grupo se dirige a Willy's Wonderland para volver a intentar incendiarlo. Mientras, nuestro Nicolás se dedica a limpiar de mierda el establecimiento y los animatrónicos siguen vacilándole. Nicolás, que lo único que hace bien es no hablar durante toda la peli, descubre una máquina de pinball en la cocina. No sé por qué cojones han tenido que sexualizar una máquina de pinball. ¿Por qué? Una vez descansado, Nico vuelve a ponerse a limpiar y los animatrónicos siguen vacilándole una vez más. En particular, Ossie, con quien mantiene una ardua batalla. Mientras tanto, en las oficinas del sheriff aparece un ayudante que tiene pinta de morir prontito y la sheriff reza para que no suene el teléfono de emergencias. ¿Es ese teléfono? Sí. Pues nos sentaremos aquí y rezaremos para que no suene. Lo que llegamos a la conclusión de que la sheriff también podría estar conchabada con Tex y el técnico. Nuestro Nicolás, una vez deseado, descubre que está encerrado en el local desde fuera. Pero se la suda. Durante la peli, Nicolás va a tener siempre descansos y descansos. Y entre descanso y descanso, Nicolás se tomará su bebida isotónica de marca blanca y seguirá manoseando la máquina de paintball. O sea, ¿quién coño ha escrito el papel de Nicolás en esta cinta? O sea, ¿quién? Mientras Nicolás nos hace un speedart de limpieza de aseos, alguien activa a los animatrónicos con su melodía. Llego a ser yo el que trabaja y me piro reventando la puerta del susto. Uno de los animatrónicos hace un guiño al resplandor escribiendo con sangre un espejo. Imagino que será tomate porque no sé de quién será la sangre. Y el gorila Gus vacila a Nicolás. Y bueno, ya sabemos que no se puede vacilar a Nicolás. Comienza otra dura batalla entre el hombre y la máquina. El grupo de Liv llega al local con el propósito de reducirlo a cenizas. Liv intenta ayudar a salir a Nicolás pero se la sigue sudando. La protagonista, tratando de rescatar a nuestro malote preferido, le echa huevos y entra al local a través del conducto de ventilación. Artie y Tito Tortuga intentarán comerse a Liv pero vemos que son unos peleles como animatrónicos come humanos. Liv se encuentra en el bosquecillo de Sara la sirena y la rapta. Sinceramente no sé por qué los guionistas y creativos deciden llamar Sara la sirena sirena a una copia de Campanilla. Pero no vieron que era nada. El grupo escucha los gritos de Liv y deciden entrar en el local. En lo que el grupo decide quién entrar primero, Liv ha escapado de Sara y se encuentra con Nicolás. Al final entran todos porque cede el techo. Nicolás impide que Liv ataque a Sara y Aaron nos aclara algo que llevamos viendo desde el minuto cero de la película. Estamos ante un tipo. Mientras que el grupo sigue a Nicolás, Kathy y Bob deciden afilar la llave inglesa en la conocida como la sala súper divertida. Liv comenta a Nicolás que los personajes del principio le habían tendido una trampa y le dice lo que realmente ocurrió en el local. Para resumir, el local fue inaugurado por unos asesinos en serie que se dedicaban a matar clientes del Willys. Esto incluía familias y niños. En cuanto la policía supo lo que ocurría en el local, llegaron demasiado tarde, puesto que los asesinos transmutaron sus almas a los animatrónicos. Espera, espera. Esto me suena de algo. Más tarde, Tex reabriría el local y volvería a cerrar debido a la gran cantidad de asesinatos. Parte del grupo se queda viendo la función de Willy y Aaron es el primero en sufrir un ataque de lumbagia. El grupo se separa y nuestro pequeño Nicolás sigue descansando. Chris se esconde y decide llamar a la policía. Sin embargo, la sheriff cuelga y le dice al policía pringado que era una broma. O sea, que antes querías que no sonara el teléfono por lo más sagrado y ahora que te llaman por lo que te temías que pasara, ¿no le das importancia? Si la gente se mete en líos que se las arreglen. Creo que nosotros estamos aquí para servir y proteger. Finalmente, Chris vuelve a llamar a la policía y dice que fue Liv la que les hizo entrar. Ahí ya los sheriff deciden preocuparse e ir directos a Willy's Wonderland. Ah, parece que a Sara y Tito Tortuga les ha gustado Dan. En cuanto Nicolás sale de su descanso, el caballero caballeroso prueba la ira de nuestro motorista fantasma a Terminator Nicolás Cage. Así como datos, si veis que en una película de terror hay mucho poting y mucho líquido de extraña procedencia, significa que estamos ante una película independiente. Por favor, una escena de mierda más y dejo de comentar la peli. Ah, ¿os acordáis de Bob y Katie? Bien, pues ya sabemos lo que pasa cuando mezclamos sexo, dos personas tontas del todo y un slasher. Mira, se acabó, se acabó. No comento más esto. Ah, Nicolás destroza a Artie. En lo que Chris es engañado por Cami, la sheriff cuenta como Tex y ella decidieron hacer un pacto con los animatrónicos. Aquí descubrimos que la niña que lloraba escondida en el principio de la peli era Liv y que la sheriff cuidó de ella. Chris acaba no solamente con el corazón partido y justo llega Nicolás para destrozar a Cami. A eso se le llama respetar la jornada laboral. Por conveniencia del guión, el descanso de Nicolás dura menos de lo esperado y cogen de reina a Cami. Queridos espectadores, prestad muchísima atención a la siguiente escena. Sí, sí, Liv, sí. Así se nos queda a todos la cara cuando vemos esta película. En cuanto van a salir a rematar a Cami, entra la sheriff y decide posicionarse a favor de los animatrónicos. Mira, entiendo que no sepas al principio que Nicolás está cargando a todos los muñecos, pero llevas una escopeta. Puedes destrozar a los bichos de una bala. Han matado a algunos. Seréis idiotas. Vale, la sheriff es definitivamente retrasada del todo. Los policías dejan a Nicolás arrestado con los animatrónicos restantes, pero no parece ser un impedimento para nuestro Chuck Norris de Aliexpress. Es toda una máquina de matar. Liv manipula al policía tonto, pero cuando lo consigue convencer para volver al local, aparece Tito Tortuga por la cara y acaba con el policía. Liv le parte los huevos metálicos a Tito Tortuga. ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! Y Nicolás acondiciona el campo de batalla para la pelea final. ¿Pero qué coño estoy viendo? Bueno, menos mal que la banda sonora de la película mola un huevo. Así como dato, me encanta la música de los 80. La sheriff ve cargar a Nicolás con los restos de los animatrónicos y se anima a tocar los cojones otra vez. O por última vez. Por fin tenemos la batalla final. Cuando parece que Willy tiene la ventaja tras asestarle diversos arañazos por el cuerpo, Nicolás se levanta como si nada y se pone a punto. Mira, el combate es de todo menos épico. Obviamente, Nicolás gana. Ya ha amanecido y vemos a Tex y al técnico esperando fuera del local y creyendo firmemente que Nicolás ha sido asesinado por los animatrónicos. Vemos que Sarah finalmente no murió y Tex y el técnico alucinan al ver que ha podido con todos los bichos. Tex le da las llaves a Nicolás y nuestros protas macarras se van juntos a vivir aventuras. Tex y el técnico, aliviados por haber finalizado el terror de Willy's Wonderland, deciden ir a tomar algo. Sin embargo, Sarah practica con ellos un cóctel molotov enorme. Ah, ¿os acordabais de Tito Tortuga? Y se acabó. Bueno, ¿qué os ha parecido la película? Yo, para ser sinceros, me pareció bastante mala. Es una película que tenía muchas ganas de ver cuando salió el tráiler. Tenía mucho interés en ver cómo iban a sacar este concepto de un juego de terror basado en animatrónicos y por lo visto fue una absoluta cagada totalmente. Pero, he de decir que es bastante entretenido ver a una persona que literalmente es Jesucristo matando a todos los bichos y la persona apenas sale con rasguños porque, os digo, al final de la escena cuando está la batalla final contra Willy que le mete un palizón, le mete varios arañazos, lo lanza contra una piscina de bolas y luego se levanta como si nada. O sea, es increíble. El concepto estaba muy bien cogido pero no lo han sabido llevar bien a la práctica pero bueno, de todas maneras es una película recomendable para echaros si tenéis una hora y media en la que no hagáis nada pues podéis ver esta película. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y suscribíos para más contenido. Adiós.